Pues yo de momento estoy viajando muchísimo, me gusta, acabamos de llegar la noche de Londres donde los BAFTA, que ya sabéis que son los carros ingleses, organizaron dos eventos conmigo como protagonista para promocionar la categoría de mejor guión. Quiero decir, estamos haciendo todo lo que humanamente se puede, la película está muy bien situada fuera, pero yo es que con esto no quiero hacer fotografía, porque estamos en todas las tinieblas, pero puedes de pronto... Entonces, que estamos trabajando desde luego mucho, que hemos tenido una acogida muy, muy, muy mala que calidad. Y bueno, hasta que no vayan diciendo las nominaciones, etcétera, etcétera, no tendremos certeza de nada. Pero quiero sonar todo menos triunfalista. Y muy contento por la nominación de los Feroz y contentísimo por las recientes nominaciones de los Goya en Agustín. ¿Qué te parece a ti? Pues lo mismo. Creo que sí que la película internacionalmente, todo lo que tiene que ver con la carrera para los premios internacionales, La campaña está siendo muy activa, por tu parte especialmente, y por Antonio, y también por el soporte de los distribuidores que también están apostando, también por invertir dinero y esfuerzo en... Porque no vale con ir Pedro y nosotros solos, también necesitamos el apoyo de la distribución. Y hay que decir que está siendo también muy generosa por parte de los distribuidores internacionales. Todas las categorías y cubren, por lo tanto, a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado. Entonces, yo hay algunas que tenía miedo y que estoy contentísimo, pero por ejemplo con la categoría de montaje, porque Teresa Font, todos las conocéis, es buenísimo, pero es la primera vez que trabaja conmigo. Hay algunas de esas categorías técnicas que para mí eran esenciales y que están cubiertas y nominadísimas. Y después creo que hace justicia también con los que hacen que Dolor y Gloria esté funcionando también en todos los sitios. O sea, me parece muy justo que estén por parte de la doble los actores secundarios. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo estoy muy contento por todos mis compañeros y por nosotros también, claro. Y lo demás es que ya, como siempre, estas entrevistas para mí son las más aburridas, porque es que, digo, donde yo no les saco partida a la entrevista, porque no tengo muchas cosas que decir, excepto, naturalmente, el Oscar me ha agradecido. Y también, sobre todo, porque, aunque sea autónomo, pero es verdad, que oír los nombres de todos los equipos es muy grato y es muy justo. Más allá de que la película gustara, que ha gustado, no lo voy a ocultar yo ahora, pero sí he notado una diferencia con respecto a las otras y era, la gente me ha cogido mucho más el brazo de, vale, estás bien, Pedro. Bueno, ha habido, de verdad que he sentido, de un modo muy claro, más cariño o que la gente no se ha acordado de manifestar un cariño muy directo respecto a mi persona. Tal vez porque en esta supuesta autobiografía me muestro más que me imponente. Y es verdad que tengo la impresión de que la gente me quiere más después de esta película. No sé si eso responde a tu pregunta. Responde perfectamente. Así que, gracias y felicidades. Yo no he visto todas. He visto las trincheras, la he visto, y he visto también la infraestructura de la guerra, he visto también el doble, he visto madre, he visto alguna más, pero no he visto, por ejemplo, la hija del ladrón, hay varias que lo he visto. Bueno, pues como siempre, a mí me repito, pero creo que es un mirado que existe al cine español y cada temporada demuestra que sigue vivo. Hay varias películas que desde luego justifican una temporada. Yo espero, ya que parece que vamos a tener gobierno, etc., pues que cultura y el cine como parte de ella vuelva a formar, si alguna vez explico, vuelva a formar parte de la agenda de los políticos. Porque lo que está claro es que, bueno, lo que está claro es que seguimos viviendo con los presupuestos del 16, de Montoro, pero yo no he escuchado, la palabra de cine, desde luego que no, es lo que quiero decir, es lo que quiero decir, es lo que quiero decir, es lo que quiero decir. Pero que desde luego nos lleva a algún lugar nuevo. El cine y el ocio en general se está viendo y se está comercializando de otro modo. Y necesitamos que todo eso se recule. Y, bueno, ¿qué te voy a contar? A mí me gustaría que las ayudas al cine desapareciera, esa opinión de los taxistas, de que los actores españoles y los directores de los centros lo llevamos crudo de las subvenciones. Afortunadamente ahora, de pronto, he leído un artículo de poco en la que hablan de la realidad, de que la mayoría de los actores no llegan a fin de mes. Y es raro el que termina el año con más de 3.000 euros. Pero creo que nuestras películas son muy superiores a estas circunstancias tan negativas en las que vivimos. Que la gente, vamos, que la gente saca, como se dice en la mancha, leche de una alcuza. Porque lo que pasa es que eso no se puede mantener como un modo de producción. Es decir, hay muchos nuevos directores que ruedan sus películas con sus amigos, sin presupuesto. Pero eso no puede ser una fórmula para una industria. Eso, quiero decir, yo empecé así también, compré mi, pero debe ser la excepcionalidad. Me confunden, pero me identifican. Y tienen razón en las dos reacciones. Quiero decir, yo ni soy el que aparece en la película. Pero es cierto que todo está inspirado en mí. Lo que pasa es que está inspirado, no hay que tomarlo como algo literal. No quiere decir que yo lo haya vivido. Algunas de las cosas las he vivido. La mayoría no. O sea, te diría que la parte, la dosis de ficción que hay en esta película, no es menor que en el resto. Lo que pasa es que en el resto de las películas yo estaba enmascarado. Yo o mi vida y las personas que me rodean estaban enmascaradas en personajes que no las recordaban. Que no eran ni directores de cine ni alguien no era director de cine. Y aquí yo sí me he puesto como referencia para el principal papel masculino. Pero entonces, o sea, nada me es ajeno, nada de lo que ocurre. Pero no significa que todo lo que ocurre lo haya vivido. Pero incluso en mi familia, por ejemplo, ayer mi hermana, que me llamó para saber que no nos habían matado en Londres este fin de semana, porque venimos de allí, decía que había puesto alguna noticia sobre dolor y gloria, y ella decía, ¿y ha puesto la escena en que mamá va contigo por el pasillo? Entonces, o sea, y es mi hermana. Yo nunca, yo no he querido, no quise decirle. Antonia, yo nunca esa escena. Mamá nunca me ha reprochado que yo sea un mal hijo, por el caso no. Pero hasta mi hermana lo llama así, entonces no me extraña. Y me parece natural. Yo creo que la gente ya también tiene una idea un poco más equilibrada de que soy yo y a la vez la ficción forma parte de toda la historia. Ah, no, bueno, ese examen conmueve especialmente. Y también era de las que esperaba. Esperaba mucho la de Teresa Fon, porque la verdad es que, como he cambiado, obligada, por razones que todos conocéis de montador, tenía mucho interés en que el primer montaje de ella conmigo estuviera nominado porque realmente me entendía muy bien con ella. Y con Julieta, en efecto, también era otra de las que estaba pendiente, porque Julieta le da una enorme grandeza a la película. He hecho promoción en todas las lenguas y en todos los países y en todos he tenido que hablar del personaje de ella. Y en efecto de esas secuencias del pasillo y de la secuencia que tiene también con Antonio en la terraza, esas son dos secuencias que me han mencionado allá donde he ido. Y la han alabado también. Bien, entonces, estoy contentísimo por Julieta, estoy contentísimo. Y bueno, no sé si está feo decirlo, pero espero que se convive. Que perdonen las otras, que seguro que están estupendas también. Muchas gracias.